¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Esta semana os propongo una idea que me ha salido porque sí, estaba experimentando para hacer anillos, que es lo que tocaba esta semana, pero me han salido unos pendientes súper chulos y no me he podido resistir a haceros un vídeo para que podáis aprender a hacerlos también. Son súper sencillos de hacer y además, después de haberle dado un par de vueltas, he conseguido hacer que esas pequeñas gotitas que le veis brillen como el sol y parece que tienen como circonitas. La verdad es que es una pasada, pero todo ello con materiales que tenemos en casa y súper baratos, claro. Pero es que además con esta técnica se pueden hacer estos anillos tan fantásticos. Vamos, un 2x1. Bueno, para hacer esto vas a necesitar 18 centímetros de alambre de calibre 16. Vas a medir y vas a dividirlo, la primera parte aquí, 1,5 centímetros y el resto 0,8 milímetros. Vas a dividirlo hasta el final. Para que no salga siempre igual también tienes que marcar tus alicates, en este caso es la parte más pequeña. Vas a coger con esa marquita de los alicates y la vas a alinear con la primera marca que tienes en el alambre. Ahí vas a hacer un lacito, así. Vuelve a alinear con la segunda marquita que tienes. Esta tiene que estar a 0,8 milímetros, recuerda. Ahí vas a volver a hacer otro bucle. Con cuidado y paciencia, ya sabes, con alambre siempre es necesaria la paciencia. Así. Ahora coge tus alicates de punta plana y justo por el centro vas a doblar. Tendrás tu primer corazón. Con los alicates de punta cónica vas a hacer un tercer lacito en la siguiente marca. Ahí lo tenemos. De nuevo, con los alicates de punta plana vamos a acercar esos dos circulitos lo más posible formando un segundo corazón. Y ya está. Esto ahora es repetir y repetir. Vas haciendo en cada una de esas marquitas un lacito y luego un es. Es posible que al ir haciendo esos corazoncitos, por llamarlos de alguna manera, el tejido que nos va saliendo se vaya curvando demasiado. Así que tú con los deditos lo vas cogiendo, lo vas poniendo donde más te interese para que te quede un círculo. Cuando llegues al final, si ves que te queda algo similar a los trozos que hemos estado usando, pues doblas un poquito ese extremo para hacer un bucle y después vuelves a doblar para hacer un último corazón. Es posible que quede más pequeño o puede que se te quede igual. Y por supuesto, tienes que hacer dos piezas iguales o similares. Eso depende de tu técnica. Y mira, con un bastoncillo o con lo que tú tengas, tienes que ir quitando con un poquito de acetona las marcas que hicimos al principio para que no te quedes feas. Yo he utilizado un pinta uñas con purpurina. Es transparente y es muy bonito. Y en cada uno de esos pequeños lacitos que hicimos, he echado una gota. Esta purpurina es lo que luego le da ese aspecto de diamante súper bonito. No sé si se puede apreciar ese brillo en el vídeo, pero la verdad que es una pasada, de verdad. Luego, mira, le vamos a echar una gotita de resina. Puedes usar resina normal o, en mi caso, estoy utilizando mi favorita, la resina de ultravioleta, que es maravillosa y baratita. Y fíjate, se queda como con relieve, como si hubiésemos puesto ahí, pues unas piedras preciosas, brillantes, brillantes. Ya solo te queda que limes un poquito ese extremo que te metes en la oreja y le pongas un tope. Y fíjate, también he hecho este maravilloso anillo que os ha gustado mucho por Instagram. Está hecho exactamente igual, solo que aquí le puse un pintaúñas que es translúcido y un poquito así como rojo. Luego, al echarle la resina, pues quedan unas preciosas piedras ahí, súper baratas además. Y en este de aquí, por ejemplo, en vez de cada 8 milímetros, le puse cada centímetro, queda un poquito más grande. Si te ha gustado el vídeo, déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!